DOG LIFE AL SUR YO VEI A RAPEAR VOS SOLAMENTE VINISTE PA QUE SE TE RIAN DE VOS PORQUE TE QUISISTE GRANDE HCIENDO TE UN DIOS PERO NO SABIAS QUE LA GENTE TE IBA A BURLAR AL SUR YO LO RESPETO PERO COMO ME QUIEREN PONER RAPEAR DEL SUR A ESTE FETO DALE TOME QUE BRILLA QUE LA PRÓXIMA VE TRAIGAN UN SOLDADO QUE SE APERTO EN GUERRILLA ¡FUERTE APLAUSO, MACHO! CLARED ¿Está REDIZ? ¡Al toque! ¿Que novia? ¡Está REDIZ! ¡YES! ¡YAU! 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 Ey! Fijate RAPEAR YO TRANQUILO YO ME CEBO NO PUEDEN ENTENDER CONTRA ESTAS SKILL YO ME ATREVO Ey! ME CHUBO A TU LEVEL LO VOY A DEJAR EN CERO Voy último porque los del final llegarán primero ¿Entendés, chabón? Así es como se hace No puede entender, yo a vos te voy a dar la clase Es que en realidad no me vine de Nike Si me hablás de una garrilla, cada te pilla Que conocés esto por el Counter Strike ¡Eh! La teleta computadora ¿Quién hace los gestos ahora? ¿Entendés muy bien? ¿Qué te molesto? ¿Rap qué te incorpora? No puedes hablar, yo te choco la locomotora Es así, no me hablé de cultura Respeto para capital, no a esta cara dura ¿Entendés muy bien? Arriba yo completo ¿Quién habló de disminución? Lo que te falta ¡Respeto! Así de simple te lo canto y no es de cheto Solamente porque me meto con un rap más perfecto Y me aguanto los tramos, por eso te paso el tramo Y con un rap te meto ¡Tiempo! ¡Corrido, guacho! ¡Fuerte un aplauso, guacho! ¡Segunda ronda de Z! ¿Dijé? ¿Estás ready? ¡Dale masa entonces! ¡Ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, te voy a decir lo que traigo Yo traigo un rap con mensaje Para que usted se vaya de su casa sin el traje ¡Ey! Este un día fue la Wild State Perdió en un cristal y me dijo ¡Vos es, hacete un repechaje! ¡Ja, ja, ja, ja! Si querés matar, sabés que la verdad Entonces te lo voy a agitar Es que en realidad Es que en realidad muy bien que tengo el empeño Yo pierdo el capital y no me quejo Cuando cagan sureños ¡Ey! ¡Fijate! Lo hago sencillo No puede entender Yo lo hago sin latiguillo Es que en realidad Con un cristal te choco Yo no soy como vos Yo no hago gestos Y no grito como loco ¡Es así! La rima es normal que boxea No puede ganar Vas a comer la brea Yo no te hago un show Yo no te juego el flow Pero tráigame a los Wolf Que tu hermano me da más pelea ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para Z, loco! Última ronda de mi cadencia ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eh! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eh, guau, 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 guau! ¡Eh, guau, 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 guau! ¡Hijo de puta, no conteste el tiempo, espirá! ¡Eh, guau, guau, guau! ¡Ay, ay, ay! Me dice Caladura, dame plata Que me compre un sol azteca Soy Caladura, me quisiste boxear Y te quebraste la muñeca ¡Tonto! ¿Qué onda? Vos caminá a la chica Es el Z Calenta del Sur Quiebra con una seca Y no me hablé de cagar Su leño cagón Si por cagar en Jaramanusa Sería una manifestación ¡Tonto! Cuántas veces nos cagaron Pero putos como vos Se escondieron y nunca hablaron ¡No! ¡Usted! Yo tengo de esta de freestyle Que siempre se luce Y no me puede soñar Porque le pongo a play ¿Qué habla de contra? Si tengo más armas Que Saddam Hussein Es un palo ¡Claro! ¡Claro rap! Vos solamente sales Y quiero meterte ¿Verdad? No me podés ganar Inténtalo Total, todo el sur Y mitad de capital Sabes que son palos ¡Tiempo! ¡Aplausos, guacho! ¡Yeah! MPS Seca Jurado, grande ahí ¡Réplica! Vamos a estar todos juntos Juanito Vamos a estar todos juntos A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Gol! 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 ¡Ah, está enredado! ¡Gol! ¿Qué onda, macho? ¿Estás en una vueltita? Venga, mi alego Venga, mi alego Vende para acá ¡Gol! Una vueltita más Bueno, una vuelta más, DJ Entonces, ¿estás listo? ¡Arranca! ¡Gol! 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 Sofía el Sur, y a mí también me han cagado, te lo cambio de texto, ¿lo entendés? Es improvisado, pelotudo, el último siempre es el primero a llegar, ¿para qué quiero llegar primero? ¿Para ser el primero en ser rebotado? Pelotudo, ¿entendés qué? Yo sé Toy Squirrel, a Mohamed te cagaron, te rapearon por tu mar nivel, nada más, ¿sabés cuál es la diferencia, man, que Capital Rapea como quieres, no es la sombra del actual, ¿cómo? ¿Sabés cuál es la diferencia? Que desde hoy en día voy a disminuir tu existencia, tus partículas se van a disminuir, y solamente sos como un jugo tango, en mi agua de flow te vas a diluir, pelotudo, ¿querés seguir? Yo te abro pasos, caminá hasta tierra a ver si la podés sobrevivir, pelotudo, entonces soy un hereje, una vez que pisé mi tierra y que rompa a los gt no te me quejes, ¡tiempo! ¡Fuerto el aplauso, macho! ¡Fuerto el aplauso! ¡Fuerto el aplauso! Sí, 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 ja, 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 ja. Bueno, este a mí me dice que soy el primero en ser rebotado, y vos el primero revocado, el Israel está competarado, ey, así de simple, no me digas que soy la sombra, si este que el nombre son la gente de afuera que no está acá, no podés destacar, entonces te puedo asombrar, el sur también rapea y te usurpa en este lugar, es que te lo cristal, Pero vos sos una pandemia Me dicen que aquí veo con una seca Vos no fumás porque te da anemia No me hecha bonas y se hace No puede ganarme Yo en esto traigo un desfasaje Es que en realidad la verdad se le mezclan Para, me podés escupir Pero yo vos no te escupo la cara Entendés muy bien que en esto vos vas a necesitar ayuda Yo no te escupo la cara Solo te escupo la real más cruda ¡Tiempo! ¡Mudo ruido, macho! ¡Un aplauso para el loco, mi tío, mi loco! ¡Un aplauso, macho! ¡Un aplauso, macho! ¿Están ready? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡MKS! ¡Que vengan víctimas! Esto es Dog Life Don't Stop, Don't Stop, Don't Stop 24-7 Don't Stop, Don't Stop 24-7 Don't Stop 24-7 Don't Stop, Don't Stop 24-7 Don't Stop